Música Quise ver el final de tu camino Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Música Que promesas de amor has escuchado Que promesas de amor otro te hizo Que néctar de otros labios has libado Que en tu boca mi huella se deshizo Destruye de mi experiencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca Música La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí como olvidarte Música Quise ver el final de tu camino Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño Música Lloré en silencio como si fuera un niño Música